Más información www.mesmerism.info Aquí viene, aquí viene el bicho ¿sabes qué es? ¡Azúame! ¿Cuántas de dónde? ¡Jaja! ¡Mientos! ¡Salió a la barraca! ¡Un buen tamaño! ¡Te dije que teníamos que comer! ¡Lleguemos aquí! ¡Nummer 2! ¡Número 2, Manolo! ¡Número 2! ¡Criado, creo que no se queda! Cuidado, cuidado con las manos Here I am with the broken glasses Co, go with your partner que verga para que se escapague esa está más grande si verdad si está más grande está bonita bien tostado salva el ceviche ahhh ah number three al trabón teis al trabón teis vientos fracanados perfectamente perfecto va payaso no si esta buena we esto va para el grupo de pesca cancún grupo de pesca cancún vientos vientos fracanados y la que nos falta nos falta una nos falta una porque ya no tenemos carnada son tres barracas tres chelas jajajaja con los lentes rotos pero no importa jajajaja se va ahí con la compañera esta no estas igual esta no estas igual esta coño la numero cuatro no habia pasado ni cinco minutos y cayo la numero cuatro eres la numero cuatro jajajaja vientos fracanators vas manolo vientos ya ya va para el ceviche o el tiquinchic esta ya cuenta facilmente vas con tus primas vas con tus primas ya nos rodeo oye ya nos vamos a tener queda una carnada si la de gaysa si si la pongo esa que madre tírala 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 no te voy a golpear no 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 se le caen las costas se me caen las costas wey listo no que no ibas a pescar hasta parados estamos ya viste vamos a darle ahí donde se le pegó esa a de ver ahí wey esta buena esa vamos por la numero cinco la quinta barraca telica and flaca NOOOOO 波 we just lost the arquuda number five la perdimos tenemos we got one more one more bait una carnada más tenemos y modos tira la gaysa vamos por la sexta we are going for the sixth the number fifth goes away we lose we lose no, 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 esta manolo, esta manolo